A ver, no van a estar vivas, compras, vergar a Liria y tener bastante plata que nos persigan las viejas y montones de muchachas pa' un amanecer tranquilo, bien relajado en la casa no importa que te engorditas porque ya tienen lo mismo que tienen todas las placas el color no me interesa si hay negras, rubias o blancas lo importante es que me atiendan las veces que a mí me plazcan a vaina buena estar vivo, Dagoberto, Vilar y Talenta voy a tener plata pa' andar tranquilo en la vida sin que nada te haga falta cuando uno tiene dinero lo que hace le sale en gracia cuando saben que uno es rico con los bolsillos llenitos casi nadie lo rechaza las mujeres lo consienten, le dan besos y lo abrazan y hasta los hartan de allá casi no sea tiempo de pascua a vaina buena estar vivo hermano Alexander Arroyo y comese unos patos a agua allá donde mi vieja Doñedita preparado por mi compadre Oscar Guedes y Cheo que traiga el cocuy que si otro día nos vamos a sacar el ratón para la Juan Panchera con Alejandro Landaeta y plátanos pa' zumbar pa' arriba a vaina buena estar vivo, Yuyi Fernández tiene plata en las cuentas por no carguen la cartera más de cuarenta tarjetas y que no sean rechazadas por ningún punto de venta tener varios celulares y ropa de buena marca luciendo una camioneta ser dueño de un aeropuerto con aviones y avionetas pa'l día que le dé la gana viajar por todo el planeta a vaina buena estar vivo Juan de Manta García y disfrutar la riqueza cuando uno tiene dinero las amistades lo aprecian y es el primer invitado al día que hacen una fiesta a si llegue retardado se lo juro por Dios santo se come la mejor presa apenas cuando se siente llega y le adorna en la mesa con whisky de todos tipos con carne asada y cerveza a vaina buena estar vivo hermano Yox en Cortés y armar una parranda en la finca Doña Nati usted pone el aguardiente que yo voy con mi conjunto Potro Cerrero, Conchabeto Camacho, Silvio Melende, El Cotanegra y Dama Sopiña de Chofer A vaina buena estar vivo Juan Carlos Gara tiene plata y talentao pa' andar tranquilo en la vida alegre y despreocupao y a donde quiera que llega todos le ponen cuidado Apenas pasa pa'lante todo el público presente lo saluda palmoteao Correros y jalabolas no se le apartan ni un lao y hasta le dicen compadre así uno no tenga hijao Paine buena es tener plata que los Andrés Cordero pa' ser guapo y apoyao La mujer no le arma pleito así uno llegue rascao Siempre le da la razón así uno este equivocado Así sepa quien la jarto lo espera cariñosita guardándole su bocao La suegra hasta lo defiende le jala bola al puñao y hasta el mismo suegro de uno sale a hacerle los mandaos A vaina buena estar vivo hermano Diego Mariño y armar una parranda allá en Maní con el ingeniero Rolfer Mariño y el alcalde Tony Ávila y por supuesto mi viejo querido Víctor Espinel Cayo Giro y escuchar un contrapunteo entre César y Gregorio Mariño Arpa Rubén Bonilla Baine buena es estar vivo Hay alias vas que tener plata y ser un artista pa' pasársela rodeado de las mujeres bonitas de esas famosas modelos que salen en las revistas y levantarse una besa con el pecho abulta otra y la cintura de avispa decirle sacando pecho pida por esa boquita que uno con fama y con plata no hay mujer que se resista Baine buena es tener plata Pedro Jaramillo escúchame camarita para tener en la vida todo lo que uno necesita las cosas están difíciles para uno son facilitas la fama se va extendiendo Rubencito Bonilla que hasta se pierde de vista y hasta el mismo presidente llega a hacerle una visita déjala en bola a los jadecos, copellanos y chavistas Producciones Fiji Suena Llanero Rúss Gracias.